Caer en un bache es algo inevitable en algunas calles, donde las vialidades parecen zonas de guerra. Los vehículos son los más afectados y los propietarios los responsables de arreglar esas composturas que le corresponderían a la autoridad. Bajo el principio constitucional del artículo 109, último párrafo, donde se determina la responsabilidad patrimonial del Estado, Federación y municipios, pues bueno, ahí en este caso tendrían que cumplir con la obligación de indemnización. Pues una llanta se me voló. ¿Cuánto le costó el daño? Pues la llanta y el rino, o sea, cambiarlo. La verdad no recuerdo, pero sí, sí me pasó y ahorita está horrible, ya viste. Las y los automovilistas están en la indefensión ante el mal estado de las calles. Depende de la voluntad política de las autoridades municipales para recibir el reembolso de las reparaciones a su automóvil. La autoridad, en el caso de la sindicatura, tendría la obligación de responderle, aceptando la responsabilidad y cubriendo el pago, o en su caso, negando con base en alguna normatividad el por qué no cubriría ese daño patrimonial. Sí, sí, cómo no. ¿Cuánto ha gastado usted? Ay, pues no sé, fueron como tres mil pesos, algo así de una rótula. El juicio de amparo es la última opción que tienen los automovilistas en Puebla para recibir la reparación del daño. Sin embargo, puede resultar costoso con un abogado privado, además de que el resolutivo tarda entre tres y doce meses. Aunque la Constitución obliga a las autoridades a reparar el daño por irregularidades en su administración que causen un daño a particulares, en Puebla la legislación sigue en análisis desde febrero pasado. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para CET Noticias, David Portillo.